El presidente del Consejo Estatal Indígena, Magdaleno Ramírez Ramírez, denunció que la Secretaría de Desarrollo Social y Humano descartó de manera intencional del padrón de pueblos indígenas del gobierno del Estado, al menos a las dos comunidades otomíes más importantes que forman parte del trazo de la carretera Guanajuato-San Miguel Allende. Ramírez Ramírez consideró que la omisión del gobierno de descartar de 15.000 a 18.000 otomíes de San Miguel de Allende no tiene sentido, ya que las 25 comunidades tienen asentadas en el territorio guanajuatense desde el siglo XVI. Porque hay comunidades que quedaron fuera del catálogo de comunidades indígenas registradas y estamos en el proceso de que ingresen y por su injusto que ellos no estén. Sin embargo, el padrón únicamente registra a 27 comunidades y no incluye a los asentamientos Otomí, Banda de Oaxaca, Rancho Nuevo de Banda. Estas serán divididas por el trazo de la carretera de Guanajuato-San Miguel Allende. Alfonsín Ávila, Zona Franca. ¡Gracias! Gracias.